El 7 de diciembre la corte ha sido taxativa, empieza a regir los términos del artículo 161 y no puede haber más licencias de la que corresponde en cabeza de una empresa. El 7 de diciembre no hay más monopolio en la Argentina y las empresas pueden tener, tal cual lo dice el spot, 24 licencias de cable, no más de 24 licencias de cable, no más de 10 licencias de radio o televisión abierta y no puede haber televisión abierta donde hay distribución de señales de cable. El 7 de diciembre la corte fue taxativa y el artículo 161 entra en vigencia. La confusión que lleva adelante el grupo Clarín para tergiversar absolutamente todo y construir en base a la mentira es producto de una consulta periodística donde dio una alternativa donde todavía no estaba el texto del fallo, fue al instante mismo de conocerse el fallo donde estábamos nosotros absolutamente satisfechosos porque la corte se expidió. Lo cierto es que el grupo Clarín presentó medidas cautelares que nosotros desde el AFSCA hemos criticado las medidas de los jueces pero que hemos respetado. Todos los fallos de la justicia los hemos respetado, hemos hecho las apelaciones en tiempo informa y nos hemos ajustado a los procedimientos administrativos y esperamos 3 años prácticamente para que la corte con los tiempos que tiene la justicia se expida y fue taxativa. El 7 de diciembre no hay más monopolio en la Argentina.